mira la cantidad de paneles solares que tiene que puso este hombre en el techo y miren el final del vídeo para que ustedes vean lo que puede cargar con todo esto que vas a ver ahora échate esto y todavía el loto está mandando que a comprar paneles solares no sé para qué un panel solar para prender un bombillo porque mira este mira esto una belleza 72 por 40 amperes en paralelo y generando unos 30 volt 12 amperes cuando el buen sol esto es un elevador de voltaje nosotros estamos muy pendientes de eso con el corriente por aquí le entran los 30 volt del panel solar lo que hace es elevar a 84 volt para cargarme esta batería de moto eléctrica usted vieron toda la cantidad de paneles solares esos que tenía arriba el techo con todos esos cables para cargarle esa batería que es de moto eléctrica y el otro normal aquel viejito te estaba mandando a comprar paneles solares para que tú alumbre la casa la casa y mira este tipo todos los paneles solares que tenía para cargar una batería de moto eléctrica imagínate tú para cargarle una casa a chándal refrigerador televisor y bombillo y ventilador una locura son sistemas que son caros hermano esos son sistemas que son caros lo que pasa que en cuba le han vendido el cuento chino al cubano de que de que un sistema para él se monta con fácil un sistema para él es bien caro las instalaciones son bien caras y el mantenimiento es caro mantener el sistema de panel solar no es barato tampoco entiende entiéndase señores que esto es un esto la tecnología vamos a decir para pensar para personas que viven en países primer mundo incluso para personas que viven en países de primer mundo es cara la tecnología es cara entiende a ver a ver a ver a ver a ver a ver a lo que termina es tener no no se prisa es lo que hace es elevar a 84 volt para cargarme esta batería de modo eléctrica una bls 72 por 40 amperes vamos a ver aquí dice que está cargando o sea está entrando una corriente de 7.7 amperes 16 volt y está saliendo un voltaje 72 por a 1.5 72 volt y tuviste todo eso que había en el techo y estuve leyendo que para acá para que echar a andar a un refrigerador tiene que ser mínimo 300 volt y mira toda la cantidad de cosas que tenía ese tipo en el techo y lo único que puedas echar que pudo sacar es 72 volts así que imagínate tú qué es lo que tú tienes que comprar qué panel solar tú tienes que comprar para que te dé 300 volts para poder echar a andar al refrigerador porque tuviste al principio del vídeo este tipo que tenía como 6 panelitos medianitos y otros chiquiticos arriba del techo con tremendo cablerío para sacar 72 volts para cargar una batería chiquitica y para echar a andar un refrigerador tiene que ser 300 volts tiene que llenar el techo ese en cuba de paneles que clase locura cadero y todavía que dice que el cubano que compre paneles solares no el problema es el problema que hay ahí todavía falta un equipo hay falta un equipo que se llama el invertidor ahí sigue esto sigue esto sigue que te convierte la corriente la corriente directa de la batería a corriente alterna que es la corriente que usan la que es la corriente que usan los refrigeradores y todos los equipos de la casa a ver que sea un invertidor no lo veo ahí no sé te digo porque yo ahí viene sigue sigue yo sé cómo funciona eso el sigue va para entrar acá se enseña todo mira aproximadamente cuando el sol sale para más desgracia ni tenemos agua ni electricidad y está bastante nublado está nublado bueno con eso está cargando ya logré cargar esa batería de 20 amperes 72 volts en vez de 12 para que me eleve a 110 es de 72 a 110 bueno por aquí tenemos la batería de 20 amperes 72 volts el inversor de la marca unisuki 500 por 1500 watts sostenible picos de 3000 cuando así no soy de altura vamos a encender tenemos un voltaje de 80 volts una salida de 110 volts vamos a preservar nuestro preciado tesoro un poquito viste todo eso todo eso yo te escucho sí sí el problema es que me llamaron por teléfono aquí me tumbaron la todo esto viene todos esos paneles solares no viste el final no voy a llegar a ver el final del video ¿no? no yo no voy a llegar a ver el final del video no tuve que tuve que volver a entrar al final a ver el final del video ah ese es el invertidor ese es el invertidor bueno por aquí tenemos la batería de 20 amperes 72 volts el inversor de la marca unizuki 500 mil 500 watts sostenibles picos de 3.000 donde así no soy de altura, vamos a encender tenemos un voltaje de 80 volt, una salida de 110 volt 80 volt vamos a empezar mira todo el cablerío, todas las artimañas que tuve que hacer para echar a andar el pedacito de neverita ese pero así más o menos aquí con los sistemas aquí los que son más sofisticados ¿entiendes? lleva una pila de batería, lleva todo eso no es llegar y poner dos paneles y ya, ¿entiendes? esto es para la gente de Cuba, caballero, miren miren este, miren esos paneles, miren el techo mira cuántos paneles, todo eso, todo ese cablerío para echar a andar este pedacito de neverita así no estamos hablando de que es para echar a andar la casa y que vas a dormir con los ventiladores, el refrigerador abierto y los bombillos, ¿no? eh, todos esos paneles para un mini, una mini neverita que yo ni he visto nunca una nevera así eso debe ser hecho en casa por lo menos porque eso, bueno sí, parece la de los hoteles las neveritas se te ponen en las habitaciones de los hoteles pero es todo el panelerío este para echar a andar una mini neverita y todavía el ministro este dice que compren los cubanos paneles solares no, 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 olvídate de eso, olvídate de eso arriba de eso, quien sepa armar el sistema le va a cobrar carísimo no, no, mira que hay un cable río es armar el sistema, ¿entiendes? no, y ese tipo tiene que meterle eso por la noche para adentro porque si ese deja eso en el techo se lo roban ese amanece sin panel ahí eso no se puede quedarle ahí eso lo tiene que meter para adentro parece que esa persona es bastante, bastante inteligente, ve y sabe hacerlo, pero la mayoría del pueblo no sabe hacer eso ¿entiendes? ahora pensando en eso ahora pensando que esos paneles se ven lindos arriba del techo pero eso arriba del techo ahí no amanece, se entera uno nada más se lo dice el otro, el otro y amanece sin paneles ni los cablecitos te van a dejar ahí porque te van a llevar todo así que eso es todos los días armarlo, montarlo y desmontarlo por la mañana levantarte y armarlo y por la, cuando está oscureciendo desarmarlo y meterlo para adentro de la casa porque tú no puedes dejar un panel en Cuba te garantizo que no dura dos días es hasta que se entere una persona que tú lo tienes ahí porque esa persona se lo va a decir la otra el otro, el otro, el otro hasta que llega al oído del ladrón y el ladrón no va a esperar te va a volar el panel ese y eso es para una neverita mira los paneles que se necesitan para echar a andar un refrigerador normal yo lo busqué en internet mira esto Juan no tiene que comprarle esto mira los precios no, ni yo veo el precio ahora aquí era no, este es para ponerlo en la casa entera un sistema que te alumbra la casa para echar a andar la casa entera 21 mil dólares sí, 21 mil dólares y en montaje y en montaje no, no, ese 21 mil dólares sirve para para la casa entera incluye en montaje incluye en montaje bueno, no sé no sé eso es aquí eso es precio de aquí eso no aguanta eso es precio aquí eso tienes que mandarlo para allá la aduana te va a cobrar por todo aquello y la entrada el barco que no sé qué esto es aquí 21 mil dólares en Cuba va a ser vamos a llevarlo bien 42 mil cuando los días lo terminas de montarle en el techo igual aunque lo pegues en el techo de la casa tienes que pagarle a un a un a un CBP de esto para que te vigile todas las noches los paneles en el techo de la casa tú te imaginas si en Cuba tú no puedes dejar un bombillo afuera no se puede dejar tú no puedes dejar un bombillo en Cuba afuera todo el que es cubano sabe que los bombillos que estaban en los potes se los llevaban el bombillo uno tenía que quitarlo y meterlo para adentro diario te imaginas tú poner un sistema que vale miles de dólares en el techo de tu casa te matan te matan para llevarse los paneles eso hasta ponerle en peligro a la familia en Cuba y mira este 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 es para comprarle echarle a andar en un refrigerador de 3 mil a 5 mil dólares casi un pequeño aparatico con esto en que sea yo estuve mirando y pude echar a andar el refrigerador y quizá unos bombillos y ya de 3 mil pero Marcani desgraciadamente este fuete así que el cubano que quiera y esto este mismo vamos a decir lo encuentras en Amazon sí maravilloso lo compras en Amazon en 3 mil dólares cuánto pesa eso en la aduana en Cuba te van a dejar entrarle el matostrote este porque eso debe pesar más el cablerillo porque ahí se ve lindo en la foto pero eso debe ser un una cosa que debe pesar no sé si ahí dice las libras esto debe estar entre 500 puede pesar por lo menos 200 libras y si en Cuba te cobran la libra de ropitas no te van a cobrar el equipo de esto pesadísimo así que este panel que lo compres ponle que coja la versión más barata de 3 mil 100 dólares vamos a rondiarlo 3 mil lo compras en 3 mil cuando lo mandas para Cuba tiene que pagar a la agencia cuando llega allá tiene que pagarle sobornales de la aduana tiene que pagarle a a a toque vea el panel ese le tienes que pagar porque todo el mundo va a querer coger la mascada del pastel ahí con el panel ese así que el panelito este que vale 3 mil se te va a montar en 6 mil aquí ahí todo se duplica hasta los carros cuando se mandan para allá se duplica el precio así que este panelito también y estamos hablando de que este es para echar a andar no por la casa entera un refrigeradorcito y un poquitico más porque este se lo estuve mirando y que sea el refrigerador puede echar a andar lo del gobierno cubano lo del gobierno cubano es engañar al pueblo y darle esperanza a algo ahora la esperanza es poner paredes solares entonces le meten el cuento a la gente sin saber que es una tecnología que no es que sea nueva al otro día mismo pero es una tecnología bastante bastante moderna y es cara todavía es cara ¿me entiendes? entonces se le venden el humo frito a la gente de que sí que ahora sí de que